Con paraguas, lienzos, pancartas y una convocatoria aparentemente afectada por la lluvia de este jueves, los estudiantes se reunieron cerca de las 13 horas para marchar por las distintas arterias del Gran Concepción. Tal como estaba programado, los alumnos de las cuatro universidades adheridas al Consejo de Rectores, respaldados también por distintos trabajadores portuarios y otros sindicatos, llegaron hasta la intersección de las avenidas Paicaví con los Carreras, por donde avanzaron hasta Prat para luego dirigirse a la Plaza de la Independencia. La movilización se realizó en completa calma y mientras avanzó por la capital penquista, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UDEC, Esteban Valenzuela, aseguró que si bien la lluvia le jugó una mala pasada, había muchos estudiantes marchando. Cabe destacar que la jornada de movilización de este jueves no se sumaron los estudiantes secundarios penquistas.